2.050 indígenas aruacos asentados en Nausima, que capital espiritual de las culturas indígenas en la Sierra Nevada, se beneficiaron con la expedición de registros civiles, tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía y duplicados de estos documentos sin costo alguno. La jornada la lideró la Registraduría desde el miércoles 21 de enero hasta el sábado 21 de febrero, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, con el apoyo de la Delegación Departamental de la Registraduría en el Cesar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Gobernación del Departamento y la Alcaldía del Municipio de Intervenido.